Hola amigos, hoy tenemos un vídeo de estos que me gustan a mí, una restauración completa de un cuchillo y además un cuchillo de calidad. Este cuchillo es un Sujimoto con una historia detrás. Este se compró en Japón, para su dueño es muy especial, pero sufrió un pequeño percance hace un tiempo. Se le rompió la punta por accidente y bueno, estos aceros que son a costa de conseguir un mejor filo y de aguantarlo más tiempo, pues son más quebradizos que otros, un poquito más blandos, pues saltó, se rompió y desde entonces no ha vuelto a usarlo. Lo mantiene muy buen cuidado, conservado con mucho cariño, se nota que es una pieza que se ha mimado y que además es una pieza de calidad, pero desde que se le rompió la punta está en barbecho, no se ha vuelto a utilizar. Entonces, han tenido el detalle de confiarme en una pieza tan importante como esta, sobre todo a nivel sentimental, para que la devuelva a la vida. Vamos a hacer zoom sobre esto y vemos qué pasos vamos a tener que dar para que vuelva a funcionar esta herramienta. Aquí podéis ver un poco más de cerca esta maravilla de cuchillo. Este cuchillo, como os he dicho al empezar el vídeo, es un Sujimoto fabricado en Japón. ¿Qué tenemos que hacer con este cuchillo para que vuelva a ser funcional de nuevo? Pues bueno, varias cosas. La primera y la más importante es arreglar esta punta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues comiendo material, como siempre. Tengo aquí ya trazado un pequeño esquema, espero que lo capte la cámara. Una opción es comer material del lomo hasta volver a igualar la curva y volver a hacerle una curvita graciosa. Se le puede dar más angulación, se le puede dar menos, que la curva sea más abierta, más cerrada. Voy a hacer un poquito de zoom, que creo que no se está viendo todo lo bien que se podría ver. Ahora quizás un poquito mejor, enfócate ahí. Perfecto. Podemos bajar hasta aquí y conservar toda la curvatura del filo. Podemos levantar un poquito el filo si queremos que haga un poquito más de curvatura al final y que se cruce con el lomo un poquito más arriba. Con esto ya podemos jugar con varios factores. Con un cuchillo japonés como este, perfil de un cuchillo multipropósito, tirando más a guiuto que a un cebollero al uso occidental, pues voy a comer más material del lomo que de la parte del filo. De todas formas, lo iré ajustando según note que se va comportando el cuchillo sobre la piedra. A medida que le pilléis soltura, según vayáis notando cómo se curva sobre la piedra, cómo tenéis que mover las manos para moldarlo, pues os va dando una sensación u otra de cómo va a cortar luego según con el perfil que tenga. Otro aspecto que tiene es que este cuchillo es un veterano ya de las cocinas y tiene algunas aristas un poco más ásperas. Va a haber que lijar, dejar todos los bordes perfectamente suaves, que sea cómodo de coger por cualquier sitio, que no haya ninguna arista, ningún reborde, ninguna rebaba. Voy a suavizar también los dos laterales, las dos esquinitas del lomo, para hacerle tendente a una redondez un poco mayor, aunque sin modificar la mayor parte de la parte plana, sino simplemente atacando en las aristas para hacerlo más agradable al tacto. El mango se va a llevar una lijada también superficial y un aceitado, un aceite de camelia. Y luego, como no, que sé que lo estaréis pensando, toda esta pátina que le está saliendo, porque este cuchillo tiene ya algunos años, toda esta pátina que le está saliendo se la voy a quitar con lijas y la duda está en si le forzaré una pátina posterior con ácido cítrico o si lo dejaré con ese satinado, que ya sabéis que a mí pulir a espejo no me gusta, entre otras cosas pues no tengo la paciencia para ello. Así que la duda está entre dejarlo satinado o quitarle esta pátina y forzarle una nueva, completa, regular y muy bonita. Creo que me decantaré por esto último porque con este acero creo que puede quedar, como digo, muy bonita, oscura y con un contraste muy agradable entre esa hoja oscura, mate y ese filo tan brillante, tan pulido que se queda una vez que se afila. Vamos a proceder a empezar con la restauración y bueno, pues ya iréis viendo los distintos pasos. Vosotros del tirón a mí me llevará unos cuantos días. ¡Vamos! 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 y Bueno, tenemos ya la fase preliminar de la restauración hecha Tenemos la hoja lijada, no es un acabado pulido espejo ni mucho menos Pero toda esa patina que tenía la hemos quitado, he redondeado estos cantos por aquí también Toda la parte de estos cantos del lomo, he dado también un lijado a la madera del mango Y he igualado un poquito todos los contornos, es muy suave de coger, es muy suave de manejar Con lo cual pues estaba un poquito mejor que venía El siguiente paso es rehacerle la punta, le voy a comer, me he estado pensando mientras lo limpiaba Que le voy a comer la mayor parte del lomo, pero le voy a hacer una pequeña curvita al final Para que a la hora de apoyar permita un cierto juego de balance Y bueno, pues eso es lo que nos vamos a ocupar en este ratillo Esto siempre es útil hacerlo antes de afilar porque así podéis sujetar el cuchillo por la parte del filo Bueno, una vez que hemos corregido la forma del lomo Lo que tenemos que hacer si estamos satisfechos con la curvatura Y entiéndase que siempre se puede volver a ajustar si luego no nos convence la forma en la que se aproxima el filo Pero bueno, una vez que tenemos la curvatura que queremos darle Lo siguiente que tenemos que hacer es matarle estos cantos que han quedado que están vivos 45 grados con suavidad adelante y hacia atrás a lo largo de toda la placa Y lo mismo que hacemos cuando aplanamos una piedra Pues aquí matando estos cantos Pasan de estar ásperos y vivos como en este lado A estar redondeados y suavecitos como en este otro Estupendo, pues lo siguiente que nos queda es amoldar esa curvatura Y después pasar a hacerle el vaciado preliminar Vamos a ello Como es para corregir una gran cantidad de material Pues abrimos el ángulo con respecto a luego el ángulo que le vamos a dar al final La rebabat que se forma es tan grande que incluso la podemos ver a simple vista Y se despega ella sola cuando cambiamos de lado Y estos hilitos que vemos en la placa pues es precisamente de eso Podemos utilizar una superficie para ver cómo quedaría a la hora de realizar el corte Y ver si nos satisface la curvatura que tiene A mí en este caso me parece bastante agradable de trabajar con ella Y creo que va a ser la que le deje Queda ahora pasar a trabajarle los biseles del filo Para empezar, no voy a hacer un gran vaciado Pero sí que quiero desbastar toda la línea de filo Y dejarlo regular y dejarlo pues con la geometría Lo más equiparable posible a lo largo de toda la hoja Vamos a ello ¡Suscríbete al canal! Vamos a aprovechar que terminamos por hoy dándole un poco de aceite mineral al mango. De los muchos aceites que podéis echarle, pues esta es una de las opciones. Pensaba echarle aceite de camelia en un principio, pero este es un aceite que me mandó un compañero hace tiempo y todavía no he tenido ocasión de probarlo. Y como dicen que es bastante bueno, pues vamos a hacerlo con este. Y bueno, pues aquí lo vamos a tener un tiempo dejando que se absorba y como hasta mañana o pasado no volveré a trabajar en la hoja y en el filo, pues se quedará aquí absorbiendo y respirando tranquilo. Pues aquí estamos de vuelta después de un par de días con el cuchillo absorbiendo el aceite en el mango. Vamos a quitar esto de aquí, a quitarle el sobrante del aceite y os enseño que tal ha quedado. Pues la verdad es que es un mango muy agradecido y ha quedado con un color estupendo. Vamos a intentar jugar un poco con la luz, que como entra una buena luz natural no he puesto foco y creo que me estoy empezando a arrepentir. Pero bueno, creo que más o menos se ve bien. Queda quitarle todo ese sobrante que le queda en la superficie, le daré un fregado con un estropajo y jabón del de fregar los platos normal y corriente. Para dejarlo, pues perfecto, para dejarlo como va a quedar. Y bueno, pues el color es muy bonito. En la cámara ya veo que no se aprecia todo lo que se podría, aquí quizás un poco más. Y ha quedado pues estupendo, seguramente le daré un lijado un poco más fino después, aunque el acabado ya tiene un tacto bastante suave. Nos queda ahora afilarlo y va a ser a lo que pasemos a continuación. Pues ya estamos listos para empezar a afilar. Tenemos ya el cuchillo reperfilado con un vaciado acorde al filo que le queremos dar. Todas las aristas están ya bien rematadas y el mango tiene un acabado bastante agradable al tacto y bastante bonito. Nos queda ahora darle el filo. Para ello vamos a empezar con una shabton glass, este lo voy a afilar con shabton glass, me ha dado por ahí. Lo vamos a empezar con una del 500, progresivamente pasaremos a 1000. De 1000 saltaremos a 3000 y de ahí pues a granos superiores. Comenzamos. Vamos a acercar esto un poquito más. Así, que así voy a estar más cómodo. Vamos a acercar eso. Lo voy a gastar cerca de 50,000K. voy a abadiar para co Taylor y algunas todas las luces. Y es así que ya tiene val mesa más tal vez unas cargrinas. Lo voy a participar approximation a todos nuestros cabos y baratos. Voy a carpetar cada semana que cypamos hacia el повторio. Voy a pasar todo una semana como en una vuestra firma. Y ya está. 2 3 4 4 5 6 6 7 13 14 15 16 16 17 16 20 21 24 25 25 Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. afilado con piedras. Al final he decidido no forzarle la pátina más que nada por el esquema de colores que quedaría, que quedaría un poco raro con esta parte pulida, toda esta parte con pátina, el filo pulido y el resto de la espiga pues están bien brillante. Entonces al final he decidido dejarlo de un solo tono, tono color acero al natural, sin pátina y sin nada y bueno pues vamos a ver qué tal ha quedado cortando. Es un muy buen acero y eso se nota en el afilado y en los resultados que nos da. Como veis solo con dejar, no estoy haciendo presión ninguna, solo con dejar el cuchillo apoyado ya va, creo que desde aquí vais a poder ver mejor. Solo con dejar el cuchillo encima ya va cortando. Eso es señal de que el filo es bastante bueno. Está muy afilado, corta por presión y bueno, pues a la hora de utilizarlo acompaña muy bien la mano y permite hacer un corte limpio y suave. Entonces estoy seguro de que su dueño cuando lo recupere va a estar encantado de volver a tener una pieza como esta en perfecto estado y lista para volver a usar. Espero que os haya gustado el vídeo y un abrazo muy fuerte a todos.